Se acerca una nueva fecha patria muy importante, el Día de la Independencia, el próximo 9 de julio, que va a pasar en las ciudades Sunchales con respecto a esta fecha. Bueno, como corresponde, vamos a tratar de festejarla como se lo merece, el Día de la Independencia. Vamos a tener un acto protocolar a las 11 de la mañana, que va a estar en la placita 9 de julio, como se desarrolla todos los años, y por la tarde vamos a generar la celebración del Día de la Independencia en el Parque de los Encuentros. Esto va a ser a partir de las 14.30, donde va a haber shows musicales, de danza, de estresas gauchas. Vamos a tener nuestra banda municipal, que yo ahora te voy a leer un poquitito para que la gente se vaya enterando. Nuestra banda municipal con un repertorio de géneros musicales de estilos argentinos, acompañado por Ani Fernández, profe de tango, y Julio Solari. Ensamble musical, también una agrupación de los profes del Liceo Municipal. El ballet Suncho y Pampa, un show de Malambo y Bombos, Palpitar Nacional. El dúo Falcón y Fazi y compañía. Las Destrezas Criollas, que esto es la agrupación gaucha, que más allá del desfile tradicional que van a hacer, van a estar apostados dentro de los terrenos del CEF, del Centro de Educación Física, generando destrezas gauchas para que la gente pueda verlo con la seguridad necesaria de tener un alambrado que permite la seguridad del caso. Y aparte de eso, va a haber siete estaciones de juegos tradicionales. Los profes de Educación Física de la Municipalidad de Sunchales van a estar generando estaciones de juegos donde tantos niños como adultos pueden participar en estos juegos patrios, que les llamamos nosotros, que van a ser tradicionales, carrera de embolsados, metegol, el juego de la taba para recuperarlo un poco, para que los padres, los chicos, todo el que quiera participar pueda participar. Por otro lado, vamos a tener stands de cosas dulces para que la gente pueda llevarse su mate, lleve su sillón, por supuesto vamos a tener sillas, vamos a tener mesas, pero el que quiera llevarse su silloncito para estar ahí, disfrutar de música, danza, destreza, juegos, lo puedo hacer. Esto tendrá una duración desde las dos y media de la tarde hasta las cinco aproximadamente, que es más o menos hasta donde acompaña el sol y el frío. Y bueno, para que la comunidad pueda disfrutar de un evento totalmente gratuito y se pueda disfrutar en familia. ¿Y el acto protocolar a qué hora es? El acto protocolar es a las once de la mañana en la plaza del 9 de julio, del barrio 9 de julio, donde también vamos a tener la participación de Susana Risotto con una performance y de Palito Palomeque. La banda municipal, por supuesto, con las canciones protocolares y bueno, el acto que se desarrolla de forma normal, ¿no? Y eso después le damos la bienvenida ya a las vacaciones de invierno, ¿no? Donde seguramente más adelante vas a estar compartiendo actividades que organizan desde el área de cultura. Sí, por supuesto, por supuesto. Vamos a tener las vacaciones de invierno, se viene agosto con el mes del niño, tenemos varios eventos que los vamos a ir comunicando a medida que ya los tengamos armados como para que la gente pueda participar y disfrutar.